La verdad es que conocer la trayectoria de los candidatos es lo más importante. Quiénes han sido, qué experiencia tienen en lo internacional, en lo productivo, en el conocimiento del Estado. Conocer las propuestas para los problemas de los colombianos. Es que los colombianos están ávidos de saber cómo nos vamos a enfrentar a los temas que todos los días tienen. Obviamente la seguridad, pero el empleo, la educación, la vivienda propia. Y ha habido mucha dificultad para eso porque se ha centrado en temas de mecánica electoral. Y yo comparto el tema que además es una discusión en el mundo. Porque es que seis encuestas en una semana hicimos el otro día el análisis y el 70% de las preguntas de las que yo he sido objeto. Ha sido de encuestas y ha sido de mecánica electoral. Entonces la dificultad de transmitir toda una vida de experiencia, de debatir unas ideas, las soluciones de los problemas es muy compleja. Pero yo aprovecho mejor para la parte positiva. Invito a todos los votantes a votar con libertad, con conciencia. Ya le viene, ya le viene. No, pero yo voy aprovechando. Es que precisamente eso. A ver. ¡Suscríbete al canal!